hola saludos espero que estén todos bien y bienvenidos nuevamente a otro videito de que llevo en mi cartera de cactus coqueto para los nuevos suscriptores aquí yo muestro las carteras que utilizo en ocasiones digo donde las compro por si alguien les interesa pues sepa que hay lugares donde venden carteras sumamente económica y que hay muchos estilos muy bonitos también muestro velar los accesorios muestro las cositas que llevo los maquillajes las carteritas estos vídeos para entretenernos un ratito así que compartimos esto para pasar un ratito chévere compartiendo lo que nos gusta que son las carteras las bolsas las cuales los maquillajes todas estas cosas nos encantan así que en este caso estoy mostrando esta carterita que es color rosa palo este rosa me encanta mi color favorito de rosa esta carterita en marca que fue un regalo que me hicieron había compartido en otro vídeo que lo que fue entre navidades san valentín y mi cumpleaños pues me regalaron muchas carteras hermosas así que tengo vídeos para largo me regalaron yo creo que sobre 12 carteras y es que pues mi familia y amistades saben que estoy haciendo este vídeo y mi novio y pues ellos decidieron verla sin yo pedírselo regalarme carteras y me han regalado unas hermosuras increíbles me han regalado muchas cosas lindas y pues esta carterita me las regalaron y está hermosa yo estaba utilizando para mi rutina diaria del trabajo verla para las semanas del trabajo una cartera grande de betty que les había mostrado en un vídeo estuve como dos meses y media con ella y ahora cambié a esta otra cartera que son las que utilizo para el trabajo las carteras grandes porque caben muchas cosas la tengo abierta así se ve esta tiene dos compartimentos tiene aquí un zipper adentro tiene dos bolsillos más y le caben muchas cosas así que yo utilizo las carteras grandes para mi rutina de la semana para llevarlas al trabajo porque caben muchas cositas pero si voy a salir por la tarde o voy a salir los fines de semana utilizo carteras más pequeñas que me encantan también aquí detrás le tengo este este bultito la carterita esta bolsita perdón es una bolsita reusable de compra con diseñitos de gato estas bolsitas tipo llaveros las pueden conseguir en los almacenes chinos por tan solo un dólar esta me salió en un dólar las he visto en las páginas de chin y tenemos y las venden a 151 99 sin embargo aquí en verdad en estos almacenes chinos las venden mucho más económica aquí al frente pues tiene su carterita aquí yo estoy guardando estos pañitos húmedos para limpiar mis espejuelos porque los uso mucho y los tengo más accesible tengo esta piñita un llaverito muy bonito aunque fue un regalito también y este clan para el cabello con ese personaje se lo compré a una muchacha que vende accesorios muy económicos también por la página de facebook así que ayudando a esas nuevas emprendedoras y esas chicas jóvenes pues siempre le compro algunos accesorios así que siempre tengo ese clancito tengo otro porque está haciendo calor así que si hay que recogerse el cabello pues en este bolsillo de al frente tengo este estos documentos es algo para que no se me olvide esto es un recibito de compra de farmacia plaza tengo aquí una mascarilla todavía hay lugares que te exigen mascarilla así que está me la regalaron y es bien práctica siempre la tengo aquí para caso de emergencia y tengo aquí estas pantallitas que fue que las conseguí en el carro y para que no se me perdieran las posee la guardé en la cartera así se ve por dentro así que les muestro por encimita que hoy tengo una mano con un celular y otras mostrándole como más incómodo esta carterita son de las que vende always está con metiquera y es una de mis favoritas porque me encanta el diseño lleva tiempo conmigo y sólo me salen 149 este tiene aquí verdad un carterito por si le quiere poner las llaves también 149 ya lleva mucho tiempo conmigo lleva como tres o cuatro años conmigo y lo que me gusta es que le caben un montón de cosas en esta en esta con metiquera y ahí pues tengo pues mi pastillero el polvo compacto el delineador crema para las manos el lápiz para pintarme las cejas y tengo también un depilador para las cejas una máscara y aquí pues caben muchas cositas y me gustó porque rosita así que hice la combinación tengo este cepillito mi pelo es rizado yo no soy de peinar me pero éste lo he hecho porque a veces me hago moñito y por mí si se me para el pelito o algo por los lados las gremitas como le decimos aquí en puerto rico pues con el cepillito me las acomodo este es el el monedero que estoy utilizando en esta bolsita que es una bolsita como de prenda pues tengo los audífonos cable para y cargador para el celular esto yo uso mucho en mi trabajo lo primero que saco es eso porque yo me pongo música para poder trabajar de la este como concentrarme más en el trabajo pues siempre me pongo los audífonos el bolígrafo que estoy utilizando esta semana esta carterita que también fue un regalo en esta carterita llevo una mini pasta de dientes de a ver si la puedo abrir una mini pasta de dientes mini cepillo dental una advil eso es lo que llevo aquí pasta de dientes cepillo dental y un enjuagador vocal eso es lo que va en esta carterita náutica que también fue un regalito y otra de las cosas que llevo esta carterita la compre en temus esta de lo más simpática es de la pantera rosa esto es un personaje de muñequitos sumamente viejo es de los años de las guácaras como como dice uno es un personaje muy viejo pero simpático y la compre en temus bien económica por y aquí pues lo que puse son las cositas de higiene personal como lo son pañitos húmedos desinfectantes panty liner tengo aquí una pastilla advil para la alergia este los pañitos los papelitos para la grasa y pañitos húmedos femeninos esto es lo que llevo en esta carterita tengo bastante porque eso también uso mucho mi wallet rosita como la cartera esta vino con esta cartera me la dieron con la cartera miren qué bonito así que el tema del color de esta semana fue rosa en este bolsillo aquí tengo este en este cajoncito estos cajoncitos yo lo compré compré varios hace mucho tiempo con mi sobrina en farmacia plaza por un dólar este y me gusta me gusta mucho porque podemos guardar aquí aquí tengo porque a veces se me quedan los audífonos sin carga pues tengo aquí estos audífonos miren qué bonitos como con adornitos unas piedritas ahí negras con brillitos de colores tornasol he puesto son unos audífonos y si me quedo sin carga de los otros utilizo esto que está muy bonito y los tengo guardados en esa cajita aquí tengo en esta otra cajita que también es verla con diseños de pelita no hay se me cayó pues tengo un rosario una vez me preguntaron si lo tenía de adorno si lo utilizo pues mira soy miembro activo de la de la iglesia y pertenezco a ministerios así que si los uso de la creo mucho en la oración pero respeto las creencias de todo el mundo así que este no es tema de controversia verla cada cual cree lo que lo que desea creer pero pienso que hay que buscar verdad de dios pienso que que es bonito pertenecer a una congregación este y y que la vida espiritual también hay que alimentarla porque pues estos son cosas materiales que compartimos para para distraernos pero hay que alimentar también nuestro espíritu de fe para que nuestro corazón verdad siempre tenga alegría siempre tenga esperanza y buscar de dios así que les sigo mostrando esto es un mini costurero que me regaló mi hermana hace mucho tiempo y ha resuelto en el trabajo verla siempre se rompe un pantalón o se suelta un botón de una camisa pues miren esto es todo lo que estoy llevando en mi cartera de esta semana esta cartera va a estar conmigo par de semanitas más porque las carteras del traje que utilizó con las cosas verla y para el trabajo la utilizó bastante tiempo las que cambio mucho son las carteras este pequeñas así que estas son todas las cositas que estuve llevando en mi cartera les doy gracias por ver este vídeo cuídense mucho hoy estoy grabando y el domingo así que les deseo que tengan un lindo domingo con sus familiares y que les deseo muchas bendiciones y gracias por visitar página de cactus coqueto